¿Quieres time out? ¿Por qué? ¿Quién es tu gran maldita? ¿Qué has hecho Jorge? ¿Quién nos rompió? ¿Quién? ¿Quién nos rompió? ¿Percy? ¿Percy es tu gran maldita? ¿Cuál es tu gran maldita? ¿Cuál es tu gran maldita? ¿La puerta está abierta? ¿Cuál es el gran del agro este gran astedor? ¿La puerta está abierta? ¿La puerta está abierta? ¿Lня está abierta? ¿Cuáles Jason vino? ¿La puerta abierta? No, está abierto Está abierto? Sí ¿No está el árbol de los dios? Ya lo veo Tengo que ver ¡Oh! ¿Dónde está el árbol? ¡El árbol de los dios! ¿Dónde está el árbol de los dios? ¡Ahí está! ¡Más información! ¿Dónde está el árbol? la vida Jorge? Esta apagado o prendido? Apaga. Esta apagado. Quieres que lo prenda? No. Quieres que lo apague? No quieres que lo prenda? No. Por qué? Me va. Ah? Me va. Jorge, como se los tienes? Sí. Y donde eres? Ese es teddy bear? Puede ser meme? Besito? Baby está llorando? Baby está? Ah? Baby está llorando? Yeah, baby está llorando. Sí. No es llorando, pues. Baby está llorando? Sí, ella está llorando. Ya vengo? Ah? Ya vienes? Ya vienes? ¿Quieres un chuchu? Sí. Bye bye. Bye bye. Bye chile blanco. Bye, ya vengo. Ya vengo.